El vocero de la asociación Juan Vaz valoró satisfactoriamente los avances en materia legal y cree que aún hay margen para mejorar la normativa. En una primera instancia sabemos que va a ser muy restrictivo y que a medida que las cosas vayan sucediendo y se le tome el pulso a cómo recibe la población a la reglamentación y cómo cumple con las disposiciones de esta severa si hay que hacerle alguna variación o no. Según Vaz, los 480 gramos por año y por persona que se podrá producir y consumir son suficientes para la gran mayoría. Para el grueso de los consumidores es una cantidad más que suficiente. Estamos hablando de otra sustancia de mejor calidad en la cual el usuario necesita consumir mucho menos para obtener el mismo efecto. También consideró adecuada la reglamentación para el funcionamiento de clubes canábicos. Creo que hay mucha gente que quiere colectivizar la producción y está bueno que tengan un marco legal para hacerlo. En cuanto a las plantas ya existentes, ¿la reglamentación otorga un plazo a los efectos de incorporarlas al registro? Plazo tras el cual sí solo se podrá registrar plantas nuevas. ¿Es suficiente ese periodo? Bueno, estamos en invierno. La mayoría de los cultivadores que hacen exterior ya cosechó y no va a plantar hasta la próxima primavera. Quedaría un pequeño número de cultivadores que cultivan en el interior con ciclos mucho más cortos. Así que 180 días es más que suficiente para que todo el mundo termine con lo que está haciendo y se replantee un nuevo cultivo registrado en el organismo bajo los parámetros que la reglamentación dará. Gracias por ver el video.